Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas, Roberto. Mira, qué alegría poder coincidir. Y bueno, para que veas que las cosas, así como la pandemia, nos ha encerrado en nuestras casas, unos hemos tratado de aprovechar el tiempo para poder divagar en tantas ideas y bueno, hacerlas algo más productivo. Estamos todos igual. Bueno, poniéndole la mejor cara a esta situación que nos tiene a todos en la casa. Bueno, y todo pasará. Esto también pasará. Y lo importante es que nos consiga, digamos, más fortalecidos de muchas ideas, ¿no? Eso espero. Claro está que eso es un deseo. Y como deseo lo comparto plenamente, que todas las personas estén aprovechando esto como de la mejor manera. Un carpe diem, un vivir el presente. Vivir el momento. Así es. Mira, yo quiero plantearte a ti unos temas sumamente interesantes que saldrán de la conversación. Pero previo, me gustaría que nos pusieras en contexto de cuáles son tus antecedentes académicos y, por supuesto, la parte docente. Bueno, es una pregunta interesante porque tengo formación interdisciplinaria en todos sentidos. Bueno, digamos que mi campo de investigación suele ser el punto de contacto entre la filosofía y el derecho a la historia. Incluso esto me ha generado hasta algunos señalamientos algo divertidos. Por ejemplo, los filósofos me creen demasiado abogado y demasiado historiador. Los historiadores me creen demasiado filósofo y demasiado abogado. Y los abogados me creen demasiado historiador y demasiado filósofo. Al no estar encasillado en uno solo a estas tres disciplinas, para mí ha sido una gran oportunidad. Me ha permitido comprender de mejor manera un fenómeno tan complejo como es el derecho, pero el derecho insertado en la cultura siempre con una mirada retrospectiva. Pero, seamos sinceros, estamos en una academia profundamente disciplinar que ha cedido un poco. Antes era mucho más disciplinar, antes era mucho más fragmentada. Ha cedido un poco, pero le falta muchísimo para realmente aceptar los retos de la interdisciplinaridad. Entonces, mi formación es esa, es interdisciplinaria. Y soy una persona muy curiosa frente a lo que se está haciendo en otros campos. Y cuando me encuentro en eventos o ante colegas que son profundamente disciplinarios, que les encanta, debates minúsculos sobre detalles, de su fragmento disciplinario, y se quedan allí. Realmente eso no es lo que va conmigo. No me interesa, no me interesa escalar una montaña. Prefiero ver el paisaje, del valle. Esa es como la metáfora de mi formación académica. Por decirte algo, yo soy profesor titular en la Escuela de Filosofía, la Universidad Industrial de Santander, pero también soy profesor en Derecho, soy profesor en Historia. En este sentido, soy, entonces, digamos, que intento conectar salves que se han creído que son separados. Mira, me parece espectacular ese acercamiento que haces, porque mantener cosas en compartimientos estancos que no se comunican, no es así, porque la vida tiene de todo. La vida tiene arte, tiene ciencia, tiene derecho, tiene economía, tiene filosofía, y tratar de reducirlo al conocimiento específico y no verlo de más. Es, digamos, hasta peligroso en un momento tan global, ¿no? En la cual, digamos, tenemos la oportunidad de compartir directamente conocimientos de personas que escribieron hace muchísimo tiempo. Es más, mencionaba yo en una exposición hace pocos días, hemos leído todos con esta pandemia algunos extractos y algunas ideas de Byung-Chun Han, y uno de los temas es la atomización del tiempo, ¿no? El tiempo ya no tiene la misma perspectiva lineal. Y eso yo lo estaba aplicando incluso a la idea del expediente judicial, del legajo judicial. Tenemos que quitárnoslo un poco para ver ya lo que es, es más, me atreví a lanzar una cosa loca que es el principio de que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Yo creo que hay que verlo al revés. Si está en el mundo, tiene que estar en el expediente y el expediente judicial, porque estábamos hablando de debido proceso. Bueno, tocas temas muy interesantes. A ver, la fragmentación tiene ventajas. Una ventaja es la rapidez en la consecución de conocimientos. Entre más fragmentado la ciencia más rápida hace descubrimientos. Eso es innegable. Aparte que la fragmentación también permite ejercicios responsables frente a ciertas respuestas muy dinadas del entorno. Me explico. Tener un cardiólogo ultra especializado es muy bueno. Pero obviamente, él es una respuesta muy responsable desde un saber muy reducido, pero frente a problemas muy específicos. No obstante, también tiene mucho riesgo la fragmentación excesiva. Pero en el campo de las ciencias sociales es tremenda. Entre otras cosas, porque en las ciencias sociales y en las ciencias humanas no nacimos separados. Nacimos integrados. La separación es un esfuerzo casi que esquizofrénico de los académicos modernos. La fragmentación ha sido un esfuerzo que nuestro saber se resiste, que eso es lo que me llama la atención. Por más que intentamos fragmentarnos, el saber se resiste a ser fragmentado. Y justo frente a este filósofo coreano que mencionabas, estoy dirigiendo una tesis sobre él y me tiene gratamente impresionado. Los análisis que está haciendo de esto, la sociedad del rendimiento, el cansancio, el tiempo, la rebelión del tiempo, impresionante. Esto es un autor que no debería ser solo para los académicos de ciencias sociales. Esto es muy significativo lo que acabas de decir. Lo comparto plenamente. Por supuesto, yo traté de atajarlo o lanzarlo a un concepto muy cuadrado de los procesalistas de que, bueno, la verdad procesal, la verdad material. Se traté de decir, mira, tenemos que repensar muchas instituciones procesales. Es cierto. Ojalá se pueda ahora con la pandemia, ahora con el tema de los procesos virtuales. Aunque ahí sí no me atrevo, no me atrevo a opinar, no sé la mayor cosa del tema, pero ojalá esto sea una excelente excusa para trabajar en esa línea. Sí la es. Con la virtualidad, sí. Sí la es. El problema que yo he visto, digamos, desde más experiencias cercanas, es que se está buscando esa telemática para convertirse en una acusación a distancia y no una defecta a distancia. Entonces, vemos que también tiene unos, más que bemoles, muchos riesgos. Sí, sí, sí. Sí, hay que trabajarlo muy bien. Y los académicos no podemos quedarnos a la saga de estos cambios que están sucediendo de la justicia virtual con ocasión de la pandemia. tenemos que trabajar seriamente, eso es cierto. Mira, voy a comentar algo para que quienes no vean, vean por qué llegué yo a ti y se está dando esta conversación. Yo tengo ya un tiempo dándole vuelta a la idea de derecho, ¿no? Porque el derecho te lo ponen según, digamos, tu medidor de positivismo o no, es aquella norma y orden que debes acatar cualquiera sea en las circunstancias que lo rodeen, pero también tienes otra visión si te vas hacia el otro lado e incluso hasta el just naturalismo ad extremum de que, bueno, el derecho no lo podemos ver sino de la manera más dúctil posible. Entonces, entre esas tensiones me consigo con una tesis bien interesante que es la de el síndrome normativo que tú, digamos, eres el que ha promovido esa tesis de que, bueno, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es uno de los efectos de algo que está muy mal y ¿qué pasa si cuando ya ese derecho lo tenemos de que se utiliza para fines distintos a los que debería ser el derecho que personalmente promuevo de que no es otra cosa que la organización para el mejor ejercicio de nuestros derechos, nuestras libertades principalmente, ¿no? Entonces, he visto algunas participaciones tuyas, he leído algún material que he podido bajar por internet, obras completas no he podido comprarlas aquí, en Venezuela tenemos unas limitaciones, esperemos que sean coyunturales y sí me gustaría que nos invites a pasar y repasar esas ideas que tú desarrollas en esos trabajos y en esas charlas. Bueno, ese es uno de los campos de investigación, incluso fue uno de los primeros campos de investigación, que era rastrear cómo la producción de norma, la producción de derecho es un mecanismo de gobernanza. La idea de que el derecho puede ser como mecanismo de gobernanza es una idea muy antigua, pero quien la ha trabajado un poco más reciente y de una manera muy competente es Michel Foucault con vigilar y castigar e indagando sobre esto de cómo la producción normativa tiene efectos de gobernanza, me encontré con un texto de Mauricio García Villegas de eficacia simbólica del derecho y me conecté rápidamente con este concepto para poner en evidencia algo que encontré mucho en la historia del derecho, pero que también existe en la actualidad, y es como muchas veces los gobiernos ya sea porque son perversos o ya sean porque se sienten muy débiles o ya sean porque tienen que responder rápidamente ante una opinión pública y entonces con tal de que la opinión pública crea de que hay gobierno muchas veces los gobiernos empiezan una producción normativa incesante y es el tema de la repetición o la reiteración de la misma norma en el tiempo o de normas muy similares en el tiempo o de normas que podríamos metaforizar que están como en el escritorio para que cuando estalle un problema ahí se saca al escritorio y vuelve y se lo expide pero que no tienen mayor efecto eficaz o sea que no tienen no inciden la norma es ineficaz pero es que la expide la expide incluso pensando es en calmar una opinión pública o en dar una imagen o en proyectar una gobernanza inexistente y poco o nada le interesa que la norma sea eficaz o es más también hemos registrado casos en nuestras investigaciones de normas que son expedidas pero redactadas de forma tal que se vuelven impracticables pero la expedición es lanzada a gritos como si fuera un logro un logro que permite una gobernanza hace creer de que estamos frente a un gobierno que está tomando el toro por los cuernos y entonces encontré en la historia muchísimos ejemplos de esta repetición de series normativas cuando también caí en cuenta oiga esto no es solo en la historia eso también se da en la actualidad inicialmente yo dije esto es un asunto muy colombiano después un colega argentino profesor Jorge Portela también empezó a escribir sobre el tema pero en Argentina y también tengo colegas en Brasil que recibieron el concepto diciendo oye también se da aquí e incluso en Francia alguna vez recibí un correo de alguien de creo que era un estudiante de posgrado que había leído un trabajo mío y quería aplicarlo para normas francesas entonces terminó siendo bueno y en muchos otros países te digo ese fue un concepto que digamos ha trascendido las fronteras colombianas que reitero está muy asociado al concepto de eficacia simbólica profesor Mauricio García Villegas con la diferencia de que el síndrome normativo es un concepto para identificar cuando lo que se hace es la repetición de una serie de normas unas mismas normas porque eficacia simbólica del derecho es cuando se utiliza el derecho como mecanismo de gobernanza y el síndrome normativo es cuando se utiliza el derecho como una forma de gobernanza buscando la ineficacia pero es prácticamente la misma norma o las mismas medidas pero realmente no hay una gran intención en volverlas eficaces es que en fin de cuentas es mucho más barato el papel que cambiar la sociedad eso una vez por ejemplo rastreando los caminos la construcción de caminos en Colombia en el siglo XIX observaba que es uno de los ejemplos históricos que he puesto observaba que cuando una comunidad pedía algo el gobierno nunca se lo negaba sacaba la norma diciendo pues quieren un camino ahí la tiene se saca la norma diciendo está el camino pero el camino nunca se construyó es que el papel y la tinta es muy barato mover tierra es muy caro y aparte todo todo lo que hay detrás o sea comprender como la norma la producción normativa es hace parte de una cultura o hace parte de los ejercicios de poder en estas democráticas previsitarias en estas democracias cesaristas que nosotros tenemos en América Latina es 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 interesantísimo es algo que está al orden del día así es mira sabes que me preocupa muchísimo que cuando empezamos a hablar y me dices que estos fueron uno de los de los de los estudios tuyos ya pasados entonces yo pensaba que yo estaba ya montado digamos en lo más reciente que tú estabas trabajando ¿no? tengo atrasadas unas cuantas lecturas entonces de tu obra ¿qué es lo más reciente que has estado tú investigando? ¿cuál es tu línea más más viva en estos momentos? bueno ese a ver yo siempre tengo como dos o tres cosas entre manos hace un a finales del año pasado creería yo salió un libro mío sobre la historia del juramento del juramento que prestan los testigos y la pregunta que yo me hago es ¿por qué en el pasado el juramento era algo tan verídico tan creíble? ¿por qué un juez confiaba tanto en la palabra de un testigo si el testigo juraba que estaba diciendo la verdad? ¿y cómo llegamos a lo que pasa hoy día que es que el juramento no da credibilidad alguna incluso es hasta sospechoso cuando alguien dice te lo juro entonces ¿cómo pasamos en el mundo judicial aclarando que es una investigación de historia de la filosofía del derecho? ¿cómo pasamos de un juramento creíble a un juramento sin confianza alguna? próximamente espero que en un par de meses también va a salir mi texto completo de historia del positivismo porque han salido unos resúmenes que yo hice para clases es un texto docente de historia del positivismo y y y en este momento así pues que esté empezando o que esté construyendo tengo estoy construyendo un trabajo sobre los 30 años de la constitución de 1991 un balance desde mi perspectiva como historiador de la filosofía del derecho de esto que ha pasado en Colombia en los últimos 30 años de cómo se desmontó la constitución original cómo es la constitución que hoy día rige a pesar de que tiene el mismo nombre pero con tantas reformas ya es otra constitución y cuáles son los efectos que ha generado eso es algo que estoy en este momento entre papeles ahora como alguna vez un un muy querido colega español me decía que yo porque no soy como porque no tengo una sola línea o sea yo porque no tengo como una un solo trabajo un solo tema para trabajarlo hasta después de mi jubilación y yo la respuesta es que no no sería capaz me aburriría sobremanera como te digo prefiero divisar los paisajes que considerarme que solo estoy una montaña mira yo creo que incluso eso va cultural en el sentido que las nuevas culturas para esta misma presentación que estaba haciendo tomé como referencia no sé si has podido ver el trabajo de Ted Nelson que fue que inventó el creó lo que es la idea del 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 hypertext que serían los links ¿no? sí entonces resulta que así como existen hypertext y hypermedia hay una hyperculture es decir que cuando tú empiezas a leer un una wikipedia nunca vas a terminar a lo mejor leyendo la misma la misma página completa porque no es un solo archivo cerrado entonces vemos a que eso no significa que se queda en la superficialidad del conocimiento sino que dependiendo en el contexto en que tú estés vas a entrar más o menos profundo a determinados temas ¿no? no es lo mismo que un mismo tema lo vayas a destinar a una clase de filosofía pero ese mismo al de historia o ese mismo al de derecho porque a lo mejor las fuentes son distintas y yo comparto contigo esa manera de que no es que uno se disperse o digamos que pierda densidad sino que vas pudiéndola dosificar dependiendo de los contextos en que uno esté cierto estoy completamente de acuerdo mira no sé cuántas versiones cuántos números de textos constitucionales ha tenido Colombia sé que digamos el común que nosotros tenemos fue la de Cúcuta de 1821 este 21 fue Cúcuta sí sí este ahí después bueno después vino el 28 29 30 después hicimos vías vías separadas el tema de que Venezuela tenemos más de dos docenas de textos constitucionales y no tenemos verdadero constitucionalismo entendido como el sometimiento de los estados y de los poderes al derecho yo quería acuñar también inspirándome en el trabajo tuyo el concepto de síndrome constitucional porque a cada época convulsa de nuestras sociedades sale una constitución nueva que materialmente tampoco atiende a lo esencial de la situación sino que ahorita digamos tenemos el problema que por vías interpretativas tenemos constituciones totalmente distintas y por supuesto acomodaticias para el momento que tengamos de derecho constitucional y de historia constitucional digamos global no para no entrar en el caso específico de Colombia ¿cómo ves tú cómo analizas esta idea de neoconstitucionalismo en la cual es demasiado maleable pero tampoco atiende a lo que debe ser que es controlar al poder? Me planteas dos temas muy interesantes el primero es que generalizando hay excepciones pero si se me permite generalizar y utilizando una metáfora muy interesante del maestro Valencia Villa las constituciones en Latinoamérica repito hay excepciones pero en términos generales las constituciones de Latinoamérica tienen dos características comunes una es que son constitucionales constituciones hechas por el poder de turno como si fuera una especie de botín de guerra a la que tiene derecho para golpear al enemigo de las constituciones en Latinoamérica salvo muy pocas excepciones han sido entendidas como un martillo al que yo tengo derecho por haber obtenido el poder para darle duro a los enemigos reales o ficticios entonces al ser constituciones de guerra no convocan no son constituciones que convocan a la gobernabilidad de un país sino que convocan a la gobernabilidad de un partido o de un líder mesiánico eso es un gran problema el segundo el segundo asunto repito generalizando hay excepciones es que las constituciones pero esto es un poco más reciente ante la ineficacia de las de del sistema de fuentes ante la ineficacia de los actos administrativos ante la ineficacia de las leyes para resolver los grandes problemas sociopolíticos de nuestra tierra la gente se ha dejado tragar el cuento de que con reformas constitucionales cambia la realidad entonces el gobierno ha dado cuenta de que una reforma constitucional genera eficacia simbólica del derecho como decía el maestro Mauricio Mauricio García Villegas entonces es creer que con una reforma constitucional pues resolvemos un problema inmediato entonces se promueven muchas reformas constitucionales con un ánimo de creer pero con eficacia simbólica del derecho que así vamos a transformar una realidad para darnos luego de que la realidad se resiste a la majestad de la constitución y por el otro reformas constitucionales para siempre darle más poder a la democracia cesarista o la democracia previsitaria que es la que caracteriza América Latina creyendo de que si concentramos el poder en una sola mano nos va mejor creyendo de que las dictaduras electorales son lo mejor para nosotros cuando ya tenemos 200 años de prueba de experiencia negativa o experiencia en contra y entonces tenemos unas constituciones hechas para golpear al otro entonces en ese sentido es posible porque incluso las respuestas constitucionales suelen ser muy similares dentro de estas dos líneas generales que yo he mencionado y eso sería un síndrome un síndrome constitucional perfectamente ahora frente al segundo tema del neoconstitucionalismo yo siempre he sido muy crítico con el neoconstitucionalismo desde que apareció me pareció un discurso muy muy peligroso y tengo un escrito del 2005 tal vez del 2006 no estoy muy seguro llamado la crisis del derecho en la que digo justo en el momento en que Colombia todo el mundo se declaró neoconstitucionalista diciendo este discurso es muy peligroso y es peligroso por dos cosas uno porque flexibiliza demasiado la norma y en unas sociedades tan injustas como las que tenemos donde los intereses poderosos son tan excesivamente poderosos flexibilizar la norma ¿cuáles normas se van a flexibilizar? al fin y al cabo las normas que tienen de alguna medida controlado los grupos poderosos no esas no se van a flexibilizar las que se van a flexibilizar vía constitución son las normas que desatan a los grupos poderosos esto es como como aquella anécdota que se cuenta en la odisea de Ulises cuando Ulises pide que lo desaten para oír el canto de las sirenas los grupos poderosos van a aprovechar el neoconstitucionalismo para flexibilizar las normas que no les interesan a ellos eso lo escribí hace 15 años y se vio y lo vimos ya lo vimos ahora como los tribunales constitucionales de muchos países de Latinoamérica flexibilizaron ojo ya ni siquiera la ley sino que flexibilizaron las propias normas constitucionales que establecían check and balances para permitir mayor concentración del poder en el presidente de turno o la reelección cuando la propia constitución lo prohibía y cosas así o sea como con el neoconstitucionalismo lo que se incrementó fue la democracia cesarista la democracia previsitaria o también conocida por Rodonin como la democracia delegativa que es este padecimiento que tenemos en América Latina de presidentes hiperpresidentes que por demás también tengo esa fue otra línea de investigación que me causó muchas dificultades aquí en Colombia sobre el tema del hiperpresidencialismo que es esta cultura jurídico-política que cree que hay que concentrar todo el poder en una sola persona y que estos organizaciones este poderosísimo hiperpresidencialismo aprovechando los conceptos del neoconstitucionalismo aprovechando autores muy bien intencionados del neoconstitucionalismo pues hicieron uso de ellos obviamente no culpo a los autores ellos no querían esto pero ellos le dieron una caja de herramientas al poder para aumentar su poder esto es lo que lo denuncié hace mucho rato el neoconstitucionalismo fue peligrosísimo terminó terminó volviendo dúctil lo que no tenía que ser dúctil sí ese es el problema que tampoco puedes digamos ver una una rigidez que resulte en normas que sean injustas vemos como en el caso por ejemplo de Radrush cuando habla de su fórmula de cómo desatender o no aplicar una ley que era injusta y esa ley estaba digamos bajo la estructura positivista bien dictada entonces son los retos y quién sabe si a lo mejor por vía interpretativa Colombia tiene muchísima digamos acercamiento el profesor Alexis varias veces ha visitado Colombia hay digamos una línea muy muy influenciada por el pensamiento de Alexis yo tuve oportunidad de recibir clases con él en algún momento yo le comentaba el tema de Venezuela y por supuesto lo que está pasando en Venezuela no es lo que él tenía digamos pensando cuando él habla de su fórmula pero vemos que hay un divorcio teleológico de lo que busca una constitución y lo que busca aquellos que la utilizan con sus fines personales mira antes de pasar a un tema porque eso es lo bueno de esta parte improvisada que no tengo más un tema fijo pero se va haciendo con la conversación hablabas del del trofeo que es la constitución o el proceso constituyente del vencedor me llama mucho la atención hay un trabajo te invito para que lo veas un video un profesor nuestro venezolano Jesús María Casal no sé si has tenido oportunidad de ver algún trabajo de él él grabó un video que lo publicamos nosotros con ocasión al 70 aniversario de la ley fundamental de Bond y él hablaba cómo ese es un ejemplo que viene digamos de la originariamente ni siquiera se quería llamar constitución pero cómo esa ley fundamental atendiendo a la responsabilidad histórica sirvió lo suficiente como para mantener a la Alemania que hoy en día existe y que ha demostrado ser una de las mejores en atender esta situación de pandemia ¿por qué? porque no tienen la posibilidad de ley habilitante ni de legislación excepcional estado de emergencia y ese es el punto que me gustaría que reflexionáramos un poco la idea de estado de excepción con relación a esas investigaciones que tú has hecho ¿no? de la parte del síndrome normativo de eficacia simbólica y en esta situación en la cual todo el mundo se quiere digamos hacer de unos poderes excepcionales bueno sobre eso sí bueno yo tengo colegas aquí en Colombia pienso por ejemplo en el profesor Barreto el profesor Cajas tengo colegas que han trabajado muy bien en ese tema dejando en claro que uno de los grandes logros de la constitución de 1991 fue ponerle un coto un tatequieto diríamos nosotros a los estados de excepción porque siempre los estados de excepción pues lo que ayudaron fue la concentración de poder en manos de un ejecutivo y nos acostumbramos a vivir en la excepcionalidad la normalidad se volvió excepcionalidad normativa en ese caso la constitución colombiana ha sido muy interesante en que colocó unos límites muy claros para los estados de excepción desde la perspectiva constitucional claro pero ya viéndolo como filósofo estamos viviendo momentos de excepción estamos viviendo momentos muy críticos y algunos países han respondido frente a estos momentos críticos con estados de excepción constitucionales y hay otros países que están respondiendo a estos momentos críticos con la normalidad jurídica pero aprovechando los andamiajes normativos que tenían para momentos como este entonces también habría que tener muy claro que hay países que no sean estados de excepción para enfrentar el COVID pero no es porque no lo quieran enfrentar no es porque tienen unos andamiajes normativos previos que les permiten tomar medidas excepcionales sin necesidad de llamar al estado de excepción que es necesario esto para entender mucho lo que está pasando en países por ejemplo europeos a mí a mí lo que me llama mucho la atención y me está preocupando sobremanera pero esto es algo que yo estoy leyendo en muchos filósofos políticos actuales es que cuando el poder se abroga una facultad y observa que al abrogarse esa facultad es aplaudido la historia nos ha enseñado que es muy difícil que el poder devuelva la facultad a los particulares recordemos las famosas leyes del poder que viene desde Maquiavelo pero muchísimo antes y que también está en Giovanni Botero primera ley acumula poder segunda ley no permitas que el poder que es acumulado se pierda en este en este asunto me preocupa sobremanera que los cuando termine la epidemia los gobiernos quieran seguir con estas miradas policivas con estas intromisiones que han existido a las libertades necesarias por el contexto actual que estamos pero me preocuparía que en un futuro los estados quieran dejarnos en esta situación de excepcionalidad porque a ellos les conviene mucho eso es eso es algo que me está llamando mucho la atención o lo que llaman eufemísticamente una nueva realidad una nueva normalidad es la que llaman una nueva normalidad 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 excepcionalizada también también lo podíamos lo he escuchado así como decir esto es normal pero seguiremos la excepcionalidad jurídica previa aquí aparte aquí en Venezuela le pusieron ya ayer antes de ayer porque viven eufemísticamente inventando cosas se llama normalidad relativa pues imagínate pues en eso nuestros sistemas políticos hay que decirles que son son muy creativos incluso hilarantes por lo menos cuando uno investiga la historia de los sistemas gubernativos latinoamericanos hay muchos episodios muy hilarantes tristemente hilarantes ahora también te quería decir era algo que también me preocupa mucho y es cómo se está aprovechando estos momentos de excepcionalidad para radicalizar el sistema clientelista que nos domina a muchos países de América Latina ni siquiera en momentos de crisis donde la humanidad misma está de entredicho ni siquiera eso conmueve el corazón de los políticos como para decir bueno voy a voy a ejercer mi labor política ahora sí en beneficio de todos no incluso hasta en estos momentos tan críticos y siguen pensando bajo la lógica clientelista que eso también me tiene a mí muy aburrido con la situación actual pensando por ejemplo en el caso colombiano todos los casos de corrupción que se han visibilizado ahora con el tema de las ayudas por el COVID tristísimo no mira y bueno qué te puedo decir yo desde este lado de la frontera desde este lado del Arauca desde este lado del Arauca la situación es muy particular y muy preocupante igual que es preocupante el uso de las tecnologías para crear nuevos estados policiales digitales no en vano preocupa mucho como esta conversación porque estás abierta pero que puedan tener acceso dónde estás qué haces este y digamos que hay la anuencia de las empresas entonces riesgos que podamos analizar y pensarlo con más profundidad sobre las tecnologías excepcionalidad y totalitarismo que pudiéramos conversar sobre eso bueno y sumando el otro concepto inteligencia artificial como sistema de gobernanza eso es peligrosísimo pero en esto debería decir que que conozco muy buenos académicos y muy buenos proyectos de investigación que están justo indagando sobre eso pero están indagando sobre algo que va a pasar o sea no están indagando sobre algo que puede que pase no están indagando sobre algo que ya está pasando y que va a pasar muchísimo más allá de lo que nuestra imaginación lo permite estamos en una sociedad donde esos mundos fantasmales de George Orwell de 1984 o Un mundo feliz de Arthur Huxley puede ser realidad pero y en este caso o ya son realidad a los ojos y al entendimiento de cuando ellos escribieron esas obras por ejemplo Orwell que en 1984 yo creo que ya lo tenemos aquí tatuado con lo que está pasando este para ellos es cedió o sea ellos lo que estamos viviendo actualmente no es distinto no es que se va a dar ya cedió o sea yo creo que es grave ¿no? sí bueno aunque yo creo que más cedió más cedió más lo que dijo Un mundo feliz que la dominación a partir de placer y que la dominación a partir de dictaduras que no esconden sus procesos perversos con 1984 se dio más un mundo feliz que 1984 pero de todas maneras esa situación ya se está dando y se va a incrementar lo que sí ya me llama la atención es que la vacuna contra eso la tenemos al alcance de la mano y se llama educación crítica pensamiento crítico educación crítica es la vacuna esa es la vacuna la tenemos a la mano y es formar con pensamiento crítico obviamente a los gobiernos poco les interesa también aparte de esta desidia institucionalizada frente a la educación y que no es solo latinoamericano esta desidia frente a la educación es algo muy generalizado muy global pero entonces por lo menos que lo podamos hacer nosotros como profesores con nuestros estudiantes los más cercanos los padres de familia con sus hijos el amigo con su amigo formar en pensamiento crítico esa es la vacuna mira mencionas pensamiento crítico te voy a remitir dos tres links de programas anteriores con grandes amigos y profesores que hemos tenido estas conversaciones y esa digamos es la parte sustantiva pero la parte digamos instrumental yo creo por ejemplo ahorita porque estamos a través de una plataforma que no deja de ser también un agente de poder ellos son los que te dicen que contenido es viable respecto de sus usuarios etcétera pero la invención la invención no del acogimiento digamos más global de tecnologías descentralizadas como lo que es blockchain y criptomonedas que yo creo que lo más importante no es el bitcoin en su valoración digamos económica sino el hecho de que pueda estar distribuido y que no esté en cabeza de nadie que le puedas cortar esa cabeza es esencial ustedes han sometido a examen digamos cuando los profesores hablan este fenómeno de las criptomonedas o de bitcoin pero más allá del tema económico no yo de ese tema no me siento autorizado para hablar he leído cosas he estado intentando averiguar cómo funciona todo esto de la blockchain por ejemplo tengo una colega que está haciendo una tesis justo sobre el tema y continuamente le pregunto pero no me siento en condiciones de opinar de un tema del que yo apenas soy un neófito mira es una maravilla el hecho de que tú le puedas quitar a los estados ergo a los gobiernos monopolios de cosas tan impresionantes como la emisión de valor como incluso el otorgamiento de la fe pública de cuando hablamos de registro notariado no deja de ser la manera de asentar la voluntad de las partes ¿no? es algo de verdad sumamente disruptivo y yo creo que por eso es que hay mucha reticencia de los gobiernos de aceptar eso ¿no? yo creo que son líneas que vienen es más me venía uno de los temas que uno ha leído en la edad media cuando tenías las ligas ansiáticas y las ligas ansiáticas se mantuvo mucho tiempo funcionando porque no tenían una sola cabeza tenían distribuida la forma de toma de decisiones es decir que para participación ciudadana sería interesante internalizar ese tipo de situaciones hablo de ciudadanía y hablo de ciudadanía digital y quiero hablar contigo y que nos comentes sociedad civil importancia de la sociedad civil en momentos como este muchísima pero es que en el fondo volvemos a un problema y es que para que nosotros podamos hablar de una sociedad civil que pueda ser un contrapeso en una deliberación con la sociedad política pues necesitamos que los individuos que integren la sociedad civil estén en condiciones de ser una masa crítica y no simplemente una opinión publicada aquí quiero aclarar algo es que solemos llamar opinión pública que es un concepto muy fuerte de finales del siglo XVIII y del siglo XIX como a un reclamo social pero se nos olvida otra faceta de la opinión pública y es que generalmente la opinión pública es construida desde instituciones hegemónicas que controlan los sistemas comunicacionales entonces la opinión pública podríamos decir que es una opinión publicada entonces que también es muy peligroso igualar cualquier reclamo social y específicamente en épocas de redes donde es muy fácil mediante el asombro escandalizar a partir de fake news a las personas y que esto genere una masa de protesta o unas exigencias que pueden llevar a niveles extremos sobre cosas que realmente no son importantes entonces en ese caso me preocupa mucho cuando algunas personas identifican sociedad civil con opinión publicada o por número de me gustas en una página en una red o que confunden sociedad civil con la hipersensibilidad que hoy día existe en la ciudadanía que es una hiperemotividad y una hipersensibilidad pero con poca racionalidad crítica entonces volvemos a algo si vamos la sociedad civil es fundamental incluso la sociedad civil es algo crucial que sea suficientemente fuerte como para poder ponerle para poder entablar una deliberación con la sociedad política no obstante para que la sociedad civil funcione necesitamos volver a algo que es el pensamiento crítico reflexivo de los individuos porque una sociedad civil sin pensamiento crítico realmente es un grupo de opinión banal realmente no es sociedad civil y eso es lo que nos está faltando es lo que nos está faltando nos está faltando una sociedad civil que esté diciendo que está pasando pues porque estas medidas que están tomando cuál es la racionalidad y la razonabilidad de las medidas que se están tomando el día frente al tema del COVID por ejemplo que sea capaz de exigir responsabilidades políticas es que por largo por darte un caso nosotros hemos confundido en occidente no sé en oriente pero por lo menos en occidente pero más que todo en América Latina la responsabilidad política con la responsabilidad penal entonces tenemos políticos que dicen que no responden a nada porque no han sido condenados penalmente hay algo llamado responsabilidad política y quien exige la responsabilidad política evidentemente es una sociedad civil que no han permitido que se forme bien y que muchas veces somos nosotros mismos que no queremos formarnos bien y eso da lugar por ejemplo a lo que yo que se descubren cosas inmorales o cosas que dan a entender una ligereza en el trato de lo público y el político al que se descubre esto simplemente dice a mí hasta que no me condenen entonces está trasladando lo jurídico a lo político que eso es profundamente peligroso una sociedad civil formada inmediatamente estaría diciendo con más razón tendrías que irte por lo que de confundir un plano con el otro mira casos de esos cada uno de nosotros en nuestros países por supuesto tiene de sobra pero yo creo no sé si tú tienes la misma percepción que yo de los alumnos que me ha tocado hay muchos que sí tienen digamos debe ser a lo mejor por los momentos en los cuales vivimos de que tenemos un pensamiento digamos más global y más crítico yo sí creo que hay generaciones o esta regeneración que se está preparando si pudiera ser bastante crítica y es ahí donde viene la pregunta que yo te hago cuál es la perspectiva o cuál es la percepción que tú tienes de los estudiantes allá en Colombia con respecto a estos temas pues están claros están conscientes es una pregunta muy no sé no 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 encontraría una regla general como para responderte esa pregunta creo que los jóvenes hoy día tendrían todo para poder ser críticos y transformar el mundo lo tienen todo lo que no tuvimos nosotros por ejemplo tienen acceso a la información de una mejor manera que nosotros los jóvenes de ahora tienen todo para poder transformar el mundo la pregunta pero pero no desde pequeño los han formado para que no lo hagan ahora yo tengo estudiantes especialmente en filosofía es que también habría que ver es que el estudiante de filosofía es muy diferente de un estudiante de derecho y el estudiante de derecho es muy diferente al estudiante de historia yo tengo estudiantes en historia de derecho y filosofía pero especialmente en filosofía muy críticos con el entorno muy críticos y eso me da señales de optimismo pero es que las macroorganizaciones que nosotros tenemos son terribles tenemos unas macroorganizaciones que lograr saltar encima de ellas para producir cambios positivos en el entorno es muy complejo si no hay una sociedad civil fuerte que aglutine todas estas experiencias individuales críticas que yo he podido ver como profesor pero también he encontrado muchos estudiantes cuyo plan de expectativas es demasiado limitado demasiado inmediato demasiado en un placer poco racionalizado también una pereza que no sabía ni siquiera cómo nominarla también gente que uno le diría despierta que me provocan a veces decirles despierta y les he encontrado de todo no sabría cómo responderte es solo que creo que los jóvenes de hoy tienen todo para transformar el mundo pero no los han formado para hacerlo esperemos entonces que haya ese despertar mira yo creo que de todos los temas que hemos hablado que yo pensaba era poner el nombre de esta sesión el que originariamente te comenté pues el síndrome normativo y eficacia simbólica de la ley pero yo creo y no sé si tú estarías de acuerdo a pesar de que hablamos de muchos temas qué pasa si lo llamamos este síndrome constitucional y excepcionalidad normativa me parece muy bien a pesar de que podamos hablar de otras cosas después que se tocaron muchísimos temas sí mira este ya para ir concluyendo algunas ideas me gustaría digamos esto se llama el estado del derecho ¿no? me gustaría que nos dijeras desde tu perspectiva tanto regional Colombia y vamos ampliando más Latinoamérica y ya más global lo que es el mundo con esta situación ¿cuáles son los retos del derecho y la filosofía del derecho en momentos como lo que estamos viviendo el post COVID porque el final vendrá bueno pero sería la respuesta que doy es muy subjetiva no no me atrevería a decir que sean los retos del campo disciplinario sino lo que yo quisiera que fueran los retos del campo disciplinario y yo quisiera en eso soy muy subjetivo yo quisiera que la filosofía del derecho post COVID siguiendo ese ejemplo fuera uno más más dada a lo complejo que a lo ultra especializado o sea que que se abriera más a lo interdisciplinario para poder entender la complejidad de lo que es lo jurídico en la cultura y en la historia otro gran reto sería que fuera más crítico y más conectado con las lecturas de geopolítica de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad estamos en los momentos de coyuntura estamos en los momentos de una de 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 excepcionalidad como lo habíamos dicho antes pero ahora no es solo excepcionalidad por el COVID antes del COVID la excepcionalidad la estaba haciendo era el daño ambiental que estábamos produciendo la huella ecológica imborrable que estábamos generando y que por demás el COVID como efecto positivo permitió ver otra vez el cielo en las ciudades es decir estamos frente a una sociedad donde se nos está planteando usted quiere una normalidad destructora o quiere una excepcionalidad destructora y y eso entonces una filosofía del derecho que salga del análisis de la coma que salga del análisis del análisis del ultraconcepto especializado y que a veces se ponga el over all y se pregunte bueno y el derecho donde está en que sistema político está inserto y en que sistema cultural está inserto bueno y reitero algo y también aceptar la interdisciplinaridad porque algo que a mi me llama mucho la atención de mis colegas de filosofía del derecho es que suelen ser muy anacrónicos como no no estudian no saben historia no se dedicaron no hicieron historia del derecho como su campo disciplinario entonces suelen creer que las categorías conceptuales del hoy siempre han existido en el pasado o suelen o suelen hablar de los autores en el pasado ignorando las culturas que rodearon a los autores es decir por ser tan fragmentarios se le olvida la complejidad del mundo del derecho que fue y del mundo del derecho que es hoy mira Andrés no tienes idea de lo mucho que he disfrutado intercambiar estas ideas en este tiempo que lamentándolo mucho pasa y se extiende pero bueno sé que este ha sido uno de los primeros contactos de otras cosas que vendrán si tienes algún material que puedas distribuir con nosotros envíame un correo y lo publicamos a nuestra página y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación Roberto muchas gracias a ti por invitarme que no sea la última vez así es esperemos que sea pronto y nos reuníamos otra vez cuídate adiós